Hola a todos, por si alguna vez os habéis visto con el problema de tener que desmontar, de sacar el pin de un conector de tipo informática, de los usados por las fuentes de alimentación de los ordenadores, los típicos redondos, pues los mismos llevan una punta de flecha que en el momento que entra el conector expande, por lo tanto hacia atrás no puede salir. Pues nada, para desmontar los mismos, si nos vemos con el problema de tenerlo que sacar por algún motivo, para cambiarlo o por lo que sea, o por tener que desmontar el conector, pues nada, se me han ocurrido un par de cosas por si no tenéis la herramienta. Existe una herramienta en forma de tubo que empujamos y cierra las punteras del conector, por lo tanto podemos desmontar el mismo. Lo dicho, si no tenemos dicha herramienta podemos tener dos opciones, puede que haya más, a mí se me han ocurrido estas. La primera sería utilizar un remache, lo desmontamos, nos quedamos solamente con la cabeza del remache y con paciencia agujereamos el mismo. Lo perforamos a la medida justa del conector que tengamos. Realizando un poco de esfuerzo y demás podemos llegar a sacar el conector. Y otro sistema, todavía más sencillo, es si tenemos punteras de cableado. Primero, buscamos la puntera más adecuada o más parecida al tamaño del conector que tengamos y tan solo introducimos en el mismo, la conectamos o la colocamos a tope, empujamos la puntera hacia abajo, empujamos el cable hacia arriba y llegará un momento que el mismo, cuando luego estiremos, podrá salir con facilidad, tal como veis. Repetimos la jugada con este. Este posiblemente, siempre al segundo, se resiste un poquito más, pero ya tal como veis, sale en buenas condiciones. Y si tuviéramos un conector todavía más pequeño, como sería este, pues sencillamente cambiamos de puntera. Utilizamos otra puntera acorde al tamaño del pin que tengamos. Y lo mismo, apretamos, empujamos el cable y moviendo el mismo conseguiremos sacarlo. Claro que no sale como la herramienta específica para este tipo de pines, de terminales, pero una solución para poder sacar los pines. Espero que os haya gustado. Saludos para todos.